Hola, soy Dori Rodríguez Miranda, directora de la Fundación Alma de Danza del municipio de Soledad. La obra a presentar en el día de hoy es Soledad, Emporio Cultural del Caribe Colombiano para una sana convivencia, con la temática promoción de valores. Esta obra trata de todos y cada uno de los valores que debemos tener hoy en día, especialmente los jóvenes que han dejado la tradición a un lado y que permiten adaptar o arropar nuevos ritmos. Queremos, a través del folclor, queremos mostrarle a la juventud que sí podemos, podemos tener identidad, respeto por lo nuestro, por nuestras generaciones, por nuestros ancestros. A partir de la obra le estamos mostrando a Soledad, al Departamento del Atlántico y a Colombia entera que con una resolución de diálogo podemos aplacar todos los conflictos que se puedan presentar en esta sociedad de una manera muy sana y en una sana convivencia especialmente.